Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en mi casa otra vez. Mira que camiseta más guapa tengo hoy. Bueno, estos son bolsas de ropa aún, ¿eh? Porque aún estoy con la mudanza vueltas, me queda poquito, pero la ropa es lo que más pereza me da con los caras. Entonces, pues bueno, ya os iré enseñando poco a poco cómo va quedando. Y la camiseta que me llegó el otro día, tenía ganas de enseñarosla. Así que bueno, hoy no os vengo a enseñar nada de esto. Hoy os vengo a enseñar una cosa que me acaba de llegar ahora mismo. Y es... bueno, la vais a ver ahora. Bueno, pues aquí lo tenemos. Lo que me acaba de llegar es la Nintendo 2DS. En su momento la critiqué y... Como os dije, bueno, no la critiqué, dije que me parecía un poco absurdo. Aquí está la funda de la 2DS. Y dije que me parecía un poco absurdo, pero... Ahora que la tengo en las manos y no la veo en fotos como la vi en su momento, casi casi me estoy empezando a tragar mis palabras por dos cosas. Bueno, primero, por el precio. Porque casualmente ayer fui por el game y miré precios. Y esta consola, mientras la abro, estaba como a 120... Perdón, a ver, una cosa aquí. Como a 120 y pico de euros. Entonces ya saldría un poquito más rentable. Casi, como casi, casi 100 euros. No llega, pero 80 euros más o menos más barata que la... Que la 3DS, que es la que tengo. Y lo único que se supone que cambia, aparte del diseño, sería el 3D. 3D yo no lo uso. Porque es así, o sea, a mí el 3D me parece muy incómodo. Entonces vamos a ver qué tiene. Y luego ya seguimos realizando. Luego me criticáis, me critico ya a mí misma y esas cosas todas. Este es el cable del cargador. Que es como siempre, vaya... Voy a intentar enfocarlo. Aquí con el plástico es un poco una filipollez enfocarlo. Pero no se ve un cargador. Pero es como el de siempre. Ah, es el cargador del siempre. Bueno, estas son las instrucciones. Es un poco complicado abrir todo esto mirando por lo que es la cámara de la... Por la pantalla de la cámara. Pero voy a intentarlo. ¡Sal nomás! Bueno, tochaco. Tochaco de instrucciones. ¿Eh? Tochaco. Estoy por traer la 3DS para comparar el tamaño. Porque a mí esta consola me parecía muy grande. Y fue un motivo por el que yo le dije coño es fea de narices. Y encima es grande. Y mal hecha. Y ahora que la tengo aquí... No es grande. Aquí sale. No es tan grande. O sea, a mí me parecía muchísimo... O sea, os lo digo completamente en serio. Mira, me parecía muchísimo más grande de lo que es en realidad. Aquí salgo yo reflejada. Me parecía muchísimo más grande. O sea, os la voy a comparar con el cargador. Porque el cargador todo el mundo... O el que tiene una DS lo conoce. Esto es el cargador de siempre de la DS. Y esta es la 2DS. O sea, no es tan grande. Yo pensé que era muchísimo más grande. Entonces vamos a ver... El botón del Home. Una cruceta. Un joystick analógico. Los botones. El Start y el Select. Esto debe ser un micro. Un altavoz o algo. La camarita. Le damos la vuelta. Y aquí tiene dos cámaras. Esto será para el lápiz. Efectivamente. Lápiz rojo. ¿Y esto? ¿Qué tiene aquí? Ah, una tarjeta SD. Ah, viene con tarjeta SD, por lo visto. Bueno, y seguimos. Aquí tiene un altavoz. Vamos a dar la vuelta mejor. A ver, aquí el botón de encendido. Esto será el LED de indicador. Hola. El indicador de lo que es la carga. Sleep. Y esto de sleep, ¿qué leches es? Bueno. Gatillo. O sea, gatillo. Los de detrás de la consola de toda la vida. Aquí tiene uno. Ahí uno. Y aquí otro. El conector de carga. El chisme de las tarjetas. Y aquí las dos cámaras, como os enseñé. Entonces, ahora lo que voy a hacer es ir a por la 3DS XL para que veáis la comparación. Ahora lo digo. Bueno, pues aquí estoy otra vez. Aquí tenéis la 3DS XL y la 2DS. En cuanto a tamaño, yo creo que se nota así a simple vista que hay un cambio considerable. Yo os juro que pensé que era mucho más grande esta consola. La 2DS. Abro la 3DS. Y aquí se ve la comparación. O sea, es un cacho. Ya de largo. Un poquito también de ancho. Las pantallas, obviamente, son más pequeñas. Quizás no hay tanta... O sea, sí hay diferencia con una 3DS normal sin ser XL. Pero quizás no se note tanto como la XL. Vamos a encenderlas. Las dos. Ambas dos. Para que veáis un poco cómo se vería. Aunque no creo que se vea mucho. Obviamente es así configurar. Pero bueno, aquí veis el tema de... Pokémon X. Aquí veis el tema de lo típico, la configuración y tal. Que ahora no voy a tocar. Y voy a cerrar esta consola. Yo os lo digo muy en serio. Yo pensé que era mucho más grande. Es mucho más pequeña. Pensé que era incómoda. En serio os lo digo. Pensé que era incómoda para las manos. Y ya veo que no. Veo que no. Punta redondeadas. Es algo que me gusta. De esta, de la 2DS y la 3DS XL. Es un fallo para mí que tenía muy grande la 3DS. Porque se me clavan las esquinas en las manos. Os parece una gilipollez. Pero a mí me parece importante. Un dato res a adoptar. El joystick bien. Como siempre con el antideslizante este que trae. Los botones normal. La cruceta guay. Y no pesa. Es ligera. O sea, pesa. No pesa tanto como la 3DS. Ni de coña pesa tanto. Ni de coña. Me imagino que también será por el tema del 3DS. La pantalla debe de ser. Supongo que de otra manera. Sorprendida y gratamente. Este es el slip. Este lo acabo de dar. Y se ha ido a la pantalla. Y ahora vuelve. No se va a que es esto. Es como... ¡Ajá! Debe de ser un modo reposo o algo así. No me extrañaría nada. Y la fundita que está muy maja. Así que nada. Esta es la Nintendo 2DS. Que me ha acabado de llegar a mi casa. Me ha sorprendido para bien. Me ha sorprendido para bien. Y si no tenéis ninguna DS. Quizás es el momento de pedirle una a los reyes. Bueno, pues ahora voy a hablar yo un poquillo. Voy a dejar de enseñar la consola. Simplemente para deciros que... Que me voy a tragar un poco mis palabras. No del todo. No del todo. Pero sí un poquito. Porque me esperaba una consola bastante más grande. Bastante más pesada. Y bastante más incómoda. Entonces. Si le bajamos el precio. Si le quitamos el 3D. Que a mí me sobraba muchísimo. Creo que se queda una consola bastante ajustada. Para eso. Para el precio que tiene. 120-129 euros. Me parece bastante buen precio. Para la consola que es. Y para los juegos que están sacando. Estoy probando Pokémon. Y me está gustando mucho. Hay un cambio brutal. Como os decía. De los anteriores Pokémon a este. Con lo cual. Bien. Bien. Me voy a tragar un poco mis palabras. Ya os digo que no del todo. Porque. No me gusta tragarme mis palabras del todo. Pero la verdad es que me quedo bastante contenta. Y bastante satisfecha. Con el cambio de la 3DS a la 2DS. Como os digo. Tamaño. Peso. Bueno. Y sobre todo que tampoco se me olvide deciros. Que todos los juegos de 3DS. Se valen para la 2DS. Así que también es un punto a favor. En resumen bastante bien. Así que nada. Lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos pronto. Hasta luego.